Ya una última pregunta. Después de Casado, ¿qué es lo que viene? ¿Ese Congreso pretende aupar al señor Feijó? El señor Feijó quiere que sea aupado por aclamación, pero lógicamente yo creo que el Partido Popular tendría que abrir el Congreso al mejor postor, no a una elección casi al estilo, bueno, como antiguamente se elegían a los alcaldes de los pueblos. Bajo palio, ¿no? Bueno, vamos a ver. Yo creo que esto es ahora lo más interesante, que interesan a esos casi 6 millones de votantes que tuvo el Partido Popular, que es el partido por ahora mayoritario en el centro-derecha y en la derecha. Vamos a ver. Yo creo que Feijó es el personaje con mayor autoridad moral de lo que hay ahora. La cuestión es si este hueso duro de roer político, cuatro mayorías absolutas en Galicia, es capaz, por un lado, de arrebatar votos a Sánchez, que tampoco se tire pegotes, que no pueden ni salir a la calle. Han visto ustedes la última de La Serena, creo que es, y de Don Benito. Si es capaz de quitar votos en el centro-izquierda moderado, y sobre todo, y sobre todo, si es capaz de parar el gran problema político que ha tenido Casado, que tiene un nombre de tres letras, VOX, si no es capaz, con la visión histórica que ya tenemos en el centro-derecha, podemos decir, podríamos decir, que la sombra de UCD es alargada. Porque la gente dice, joder, pero ¿cómo va a pasar a Desmide? UCD fue el gran partido de la transición, del milagro de la transición, y pasó del gobierno a desaparecer. Esa es la cuestión. Desde luego no había otro, digamos, que sintonizara más, era el deseado, ya era el deseado cuando el presidente Rajoy fue expulsado con deshonor y tirado desde las ventanas del Congreso de los Diputados con la famosa moción de censura. No se atrevió entonces, yo lo he publicado en un libro de 500 páginas, efeijó a dar el paso, y ahora pretende efectivamente ser por aclamación, que creo que, sinceramente, lo va a ser. Pero, en ese mismo momento, es más, ya desde este mismo momento del que estamos hablando, todo lo que ocurra en el centro-derecha en España, que se ha constituido en bien de Estado durante mucho tiempo, como ha sucedido en otros países, por cierto, que sus hermanos políticos están también en una situación catatónica, por ejemplo, en Alemania o en Francia, donde prácticamente RPR o los republicanos han desaparecido, pero digo que, a partir de este momento, las espaldas del presidente Feijó tienen que ser muy anchas, y, además, muy rápidas, porque Casado ha estado en un tris de ser presidente del gobierno, por mucho que a la gente le parezca esto una exageración, porque ya en las últimas, todas las encuestas, excepto la de Tezanos, que no hay que ni siquiera leerlas, porque son una patochada, la suma del Partido Popular y Vox daban una mayoría amplia en el Congreso. Y esta es la situación, el terrible desengaño de los 5.6 millones de votos que cosechó el PP y han visto cómo, de una manera tan estulta, tan suicida, tan absurda, tan mezquina y tan antihistórica, un cogollo de dirigentes, algunos de ellos ni siquiera hablamos, pero yo apunto a la puerta del sol, que creo que ha caído Casado, ha caído García Egea, pero ojo que ese Eleonor Roosevelt inmarcesible que parecía la señora Ayuso también lleva después de esto plomos en las alas.